Hame una recoleta de chapa en el 15 que hoy vamos para los transformadores No sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mi me subió la nota No sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mi me subió la nota Yo me siento chinola Creo que soy de Jamaica Me siento loquísimo Eso se llama té de campana Eso se llama té de campana Eso se llama té de campana